Saludos, ahí es donde está, levante sus manos. Todos nosotros tenemos la oportunidad de ser brilleros y de que Dios nos guste. Pero esto es el tanto de tu mal decisión. Ahora, 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 y si yo le digo algo a usted que no se lo puedo probar con la Biblia, no me crea, déjame por el tema. Se han escrito miles de libros, se han formado miles de religiones y la única que ha prevalecido por la verdad y la manifestación del Espíritu es esa que profesamos con la palabra. Miren, les confieso algo. Así donde usted me venía, yo me metí con los testigos de yoga, con los musulmanes, con los budistas, hinduistas. Empecé a estudiar el Kabbalah y nada de eso. Me fui con unos monjes tibetanos cuando estaba en Nueva York allí en Queens. Y pura meditación. Eso es el diablo. En una mente ociosa, en una mente que esté en blanco, hay que tenerlo. La mente de nosotros tiene que estar Cristo. Así que sírvala al Señor y digale al Señor, úsame. Úsame. Yo esta noche voy a orar por una unción profética. Amén. Usted no se puede perder esta noche. O más estar en la iglesia, Manuel, vamos a orar por una unción profética. Si usted anhela lo profético, vaya y cuando yo haga el llamado, sea el primero que corra. Pero póngase en marcha y en movimiento. Yo me doy cuenta cuando una persona está muerta espiritualmente en la iglesia cuando está así. Que no se mueve. Porque todos los organismos vivos tienen movimiento. Todo organismo vivo tiene movimiento. Solamente los muertos. Y quizás tú vas a ver quizás uno que otro animal que se quede así, tieso, frisado. Pero después de un tiempo se mueve. Para que no me venga con ese coro. Y que no, si hay animales que no se mueven. Por un tiempo. O no a comer para que tú veas que de antes y no se van a mover. Entonces, políguesa, tú no vas a levantar las manos de la radio. Pero vamos a darle un aplauso. Fue preparado. Y lo que se está haciendo. ¿Cuánto tiempo regresa en el barrio? Pero vamos a regresar. Quiero regresar con mi esposa. Con mi third wheel. Usted sabe de las bicicletas. Cuando usted está chiquito y le ponen una rodita a los lados. De que la niña le digo así. No se lo diga ni me grabe, perdón. Pero vamos a regresar. La idea rápidamente para compartirle que esté en nuestros corazones ven en América. La segunda noche se cerraron como 16 años.